¿Podríamos crear las redes de Spider-Man con ingeniería genética? Y aquí no me refiero a los shooters que se fabrican, sino realmente lograr que una persona dispare redes de araña con su propio cuerpo. Primero te explico rápido cómo producen telarañas las arañas. Aunque esto varía dependiendo de la araña y del tipo de telaraña, la idea en general es la siguiente. Las arañas crean un líquido que contiene unas proteínas, las proteínas de las telarañas, y esas son las más importantes. Esa mezcla donde están las proteínas en el líquido pasa a ser, digamos, que secada, dejando solamente las proteínas ya sin el líquido. Y luego la araña tiene unos órganos internos que hilan estas proteínas, así literalmente como nosotros los humanos hilamos la seda. Ahora, ¿esto se puede copiar? Pues mira, hay dos proteínas principales para producir la telaraña. E introducir en otros organismos los dos genes que codifican respectivamente para cada proteína es relativamente fácil, ya que no está modificando la morfología del animal al que le estás introduciendo esos genes. Como hemos visto, por ejemplo, con el gen que codifica para la proteína verde fluorescente de las medusas. Gracias a que es relativamente fácil introducir esos dos genes en otros organismos, se crearon cabras genéticamente modificadas para que cuando den leche, den, pues, proteínas de telarañas. Ya sé, ya sé, suena muy loco, pero aquí está la evidencia científica por si la quieres investigar por tu cuenta. La razón por la que se crearon esas cabras es que hay una demanda muy grande de las telarañas, y la crianza de arañas para poder obtener suficientes telarañas es bastante complicada. En los humanos también se podría hacer en teoría lo que se hace con las cabras. Ya sabes que esto no es ni ético ni legal y es solamente un video hipotético. En teoría es posible copiar lo que se hizo con las cabras y crear a personas que sean capaces de lactar proteínas de las telarañas. Esto no quiere decir que seas capaz de disparar telarañas con tus glándulas mamarias, simplemente que puedes ser capaz de dar leche que tenga proteínas de la telaraña. La parte compleja no es lograr producir la proteína de la telaraña, sino la parte en donde extraen el agua o el líquido y lo hilan en su interior a través de los órganos con mecanismos que aún se están investigando. Si el mecanismo de secado e hilado se logra entender, probablemente podríamos recrearlo en otros mamíferos, incluidos los humanos. Entender estos mecanismos y su genética probablemente pase en un futuro no muy lejano. Hay muchísimos laboratorios tanto públicos como privados investigando esto, porque si alguien logra descubrir cómo crear este material en masa, podría venderse para demasiadas funciones. La telaraña de donde se cuelga la araña es la más resistente. Estamos hablando de un material amistoso con el medio ambiente, más resistente que el acero comercial y más liviano, teniendo una densidad de un sexto del acero, mientras que es elástico como el nylon. Se planea usar para chalecos antibalas, prótesis de hueso, construcciones, prendas, etc. Demasiadas posibilidades. Por lo mismo existe esta carrera, sería un gran negocio. Así que, ¿se puede crear un humano capaz de lanzar telarañas? Pues actualmente se puede crear un humano capaz de lactar proteínas de telarañas, y tal vez en un futuro se podrá copiar los mecanismos de secado e hilado de las arañas, y crear a un humano con glándulas mamarias, con estos mecanismos también, que sea capaz de disparar telarañas. Y también, ya siendo un esfuerzo de imaginación y ciencia bastante fuerte, podría en teoría crearse una persona que tenga una glándula mamaria en la muñeca, y meter esos mecanismos que todavía no se entienden, pero ya es demasiado forzado. Ahora, si esto sería posible de hacerse con los shooters, ya lo hablaremos en otro video. Y ya, buen día.